Hola amigos, no sé cuánto tiempo llevo desaparecido pero tampoco tengo excusa ninguna Bueno sí, que estaba de vacaciones y sinceramente no me apetecía subir vídeo También he estado bastante enfermo, falto de motivación, de todo un poco Pero bueno, poco a poco intentaremos retomar lo que esto era antes Porque lo tengo totalmente abandonado Y Dios, tengo una de mocos en la nariz que no se me entiende Para compensaros os traigo un vídeo de doblajes bastante largo en lo que hay absolutamente de todo Y al final hay unas recetas Es que, Dios, la R y la S no soy capaz de pronunciarlas Y no me lío más Por cierto, dejadme un buen me gusta, un comentario y todo eso lo que queráis Activa la campanita, activa la campanita Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo y un besillo Ayer me comí un criollo, ahora cago un centollo Se le perdona lo mal que me hace por lo bien que me sienta Que eres un perro, pedazo de mierda Me encanta comer el chumino padre, sabe a queso cabrales Quieto todo el mundo, soy la guardia perril Las pezuñas arriba, o marco mi territorio Eso es tú Eso es tú Espera, soy yo Sí, yo creo que soy yo ¿O eres tú? Ah, no, soy yo, soy yo Si cancho a la ciudad, 200 km por hora, 19 de la mañana Si cancho a la ciudad, vea, 300 km por hora, 19 de la mañana Cuánto tiempo te dará, juntar, 200 km por hora, 20 de la mañana Café, 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 café ¿Ricardo dónde estás? ¡Sí, Susto! ¡Me cago en! Estos gritos son supercomprimplicados Come on Christopher, vamos a darnos prisa que ahora tengo un brunch y después tengo un party con los friends Te voy a dejar con la babysitter, pero mira tu carrito que mono de Gucci Vamos a cerrar la puerta con closet Esto de tener un porch es para la plebe, me tengo que comprar un Ferrari No chete, hoy día de playa en familia, ves como un burro Estos carritos del Ikea, al final lo barato sale caro Mami, quiero chupar teta No chete, lo que vas a chupar es un tortazo Antonio, bájate del caché, no ves que no hubiera abierto el carrito del niño, joder, trae los alicates Mami, perezco un seco de petita Niño, como no te calles, te tiro al mar sin hacer la digestión Antonio, deja de fumar el pitillo y venga aquí a ayudar Ya voy mi reina, te quiero Dios, ya está, esto es frustrante, dos hombres en casa y los dos unos cenutrios Es que sí que pesas, hoy no cabes peches hoy niño Que yo quiero chico Ni teta, ni teto, Antonio, vas a cerrar la puerta del caché Todo el mundo atrás, es una anaconda súper peligrosa ¿Qué pasa, flipao? Que te constricteo sin camiseta, eh El psicólogo me dijo que afrontara mis problemas con el pecho pa'lante Aunque mis problemas fueran una anaconda de cinco metros Flipao Venga aquí tú, su normal, que te mete un puñetazo, que te desintegra A los perezosos como tú me los como con patata La anaconda la tengo yo entre las piernas Pero, pero, pero bueno ¡No vas a comer mi sobaco! ¡Huela el sobaco! ¡Malparido! ¡Aborto de mono! ¡Hora! ¡Viene el ataque definitivo! ¡El pedo rete extremo! ¡Para! ¡Para, animal, que me pican los ojos! ¡Vamos a ver! Conmigo no se mete ni Peter Mira, hasta cazo, cazo hojas con las uñas ¡Ja, ja, ja! ¡Lucis! ¿Pero qué te ha hecho el peluquero? ¡Te pareces a la fea de mi exnovia! Roberto, mueve el culo Pero, 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 pero es que eres atleta, zarigüeya Hola, gatita ¿Quieres ser mi amiga con derecho a roce? ¡Fuera, idiota! Bueno, siempre me quedará la paja Rufus, tocame una canción pa' caiga el ujo en la casa ¡Claro! Pa' eso están, José Luis Pa' eso están Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque ¿Pero qué haces, Maquiavelo? ¡Esta foto se metió conmigo! Ya no queda vino ¡Propa tu culo, mi pepino! Voy a llamar a Jax Vamos a ver Hola, ¿conoces a Memas Turbo? Sí, te escucho Pizza Pizza, 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 te quiero ¿Cuánto crees que me ves? ¡Cruzo la pared! ¡Ago chas! ¡Y parezco un ternasco! La leche siempre entera Humano, no puede ser sin lactosa Si no me cago por la pata No te lo vas a creer, Toby He salido de fiesta y me he liado con más de 20 tías Y una de ellas me ha pedido matrimonio Claro, no lo sé, Rick Parece falso ¡Qué linda perra! ¡No me toques los pupetes! ¡Que te como la mano, humano! Hola, ¿qué deseas? No, estoy aquí en un hotel que harían pechuga de pavo ¡No te jode! Esta vez no te perdonarás el de siempre ¡Eres un mentiroso y un falso! Cariño, no te preocupes Tengo chocolate Que no cunda el pánico Yo quiero ¿Dónde está Azucena? La hemos perdido ¡Ey! ¡Cabrón! Estoy aquí ¡Estoy pequeña! ¡Pero te mato! ¿Quieres jugar con mi pinza del pelo? ¡No me digas que es del pelo del coño! ¡Soy un pello chachicha! ¡De quecho yeñeñito! ¡Soy un pechito chachicha! Juega conmigo Oye, ¿cómo le digo yo a este sucio humano Que me apetece una mierda Jugar a la pétilotita? ¡Juega la pelotita! ¡Toma la pelotita! ¡Pásamelo otra vez! ¡Toma la pelota! ¡Oh, sí! Hola a todos y a todas Como galego que son Teño que decir unas cosas No digáis ¡Ay, el galleguinho! ¡Qué bonitinho me es! Porque hasta resulta ofensivo Allí en Galicia Os ha llegado el internet Evidentemente, amigo mío Buah, allí en Galicia El pulpa feira En serio, delicioso Vamos a ver Nuestra gastronomía No se basa únicamente en pulpo Allí en Galicia Solo hay animales ¿Verdad? Claro El cajero de mi supermercado Es una vaca ¡Ja, ja, ja! Eres gallego Como Franco Allí por Galicia Por Villagracía La droguiña Vendes droga Allí es donde se toca la gaita No La muñeira esa Es que los gallegos Cantáis al hablar ¡Eres gallego! ¡Me encanta tu acento! ¿Vosotros los gallegos Con las cabras? No, claro Sí, joder Por supuesto ¡Ja, ja, ja! Me echaron droja En el colacao ¡Uy! Y los pimientos de padrón Unos pican Y otros no ¡Ay, eres galleguinho! A ver, dime algo Claro que sí Voy a tomar polo culo Lo siento, amigos Lo siento, amigas Los gallegos Somos una raza superior Duela quien le duela Pese a quien le pese Había que decirlo Ven aquí ¡Ay, qué ricos besitos! Tengo la chocha humedota ¡Oh, por fin! ¡Tengo las pelotas frías! ¡Daisy me rolling! ¡Daisy me patroling! 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 Jerry, ¿dónde tienes las patatas fritas? ¡No sé, Alfredo! ¡Yo he pedido un panceta! ¡Muere, Pusquito! ¡Al uete! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se ha matado! ¡Se ha matado, Paco! ¡Ay, qué dolor! Cariño, eres mi bollito de canela ¡Menudo pompis! ¡Con ese culo no se vale! ¿Verdad, Rocky? ¡Sí! ¡Con este culo y un velero ¡Me hacía tan borilero! ¡Jorge, Alfredo! ¡Te gusta cómo te rasgo el cuello! ¡Me gusta mucho! ¡Estoy extrañando una erración! ¡A mí me gusta el flow! ¡De la cucaracha! ¡Cuando le echa el flix! ¡Hace así! ¡Y se emborracha! ¡A sus armas! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau! ¡Vaya! ¡Yo cauto ruso! ¡Yo bomba nuclear, no haga! ¡Rosalía! Colgando del cuello los juguetes Rodeada de flores y billete Estamos worldwide a machete Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete No quieres que lo aprete ¡Miau! Me da igual si tu amor me compromete ¡Miau! Contigo apuesto todo al número 7 ¡Miau! Somos dos cantantes como los de antes ¡Miau! El respeto en boletos y diamante ¡Miau! Me para el cola solo con mirarte ¿Qué? Porque a ti te canto para que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamante ¡Miau! Se me para el cola solo con mirarte ¡Yokstitukusmi! 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 ¡Ey! 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 ¡El yacuzzi está frío! ¡Maldita sea! Yo quiero comer una chuleta de ternera Pues yo pulpo la gallega ¡Yokstitukusmi! 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 Yo diría que hasta en la esquina de esta razón sonaría ¡Yokstitukusmi! ¡Hola, señor! ¿Qué tiene de comida? ¡Marquillo! ¡El rico parisier! ¡No, no el rico marquillo! ¡No, no! ¡Rico, yo te necesito otros sabores! ¡Señor, dime, ¿qué tiene de comida que quiero comer? ¡Te puede comer gafas clatuadas de nocilla, pasillo 5! Bueno, me disgusta, no me disgusta la idea de comer gafas de chocolate Las mías son de paquita integral Y el paquita integral no me gusta porque me hacen caquita buena Mira, unas Rain Nutella ¡Esas gafas son de Nutella por el Campo Flío! ¡Tienen Cholizo también! ¡Me voy a decir ya! ¡Golía, churizo! ¡Famando! ¡Oy, no me las pompe mi tiempo que le escapa mi capital! ¡Tor de momento! ¡Me quiero comer comida! ¡Para un integral! ¡Para un niño, tú solo piensas en comida! ¡La verdad es que sí, porque la comida es saludable! ¡La comida es vida, la comida es bienestar! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Una moto en la casita! ¡Que buena que diga! ¡Adiós, bonita! ¡Arriba los hermanos! ¡Esto es un atracco! ¡Dame de comida o prepararse para morir! ¡Tú, tú, dame! ¡Te puedes comer un trapo! ¡El trapo tiene un cliente! ¡Mi mujer me estaba llamando! ¡Mi mujer me estaba llamando! ¡Porque yo estaba contigo perreando! ¡Oh, yo estaba en la disco perreando! ¡Y con ella me enredé! ¡Aaah! 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 ¡Yo estaba en la disco perra! ¡Yo tengo un problema de alcohol! ¡Yo no sé por qué soy así! ¡Hey! 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 ¡Pero ella me levantó! ¡Dame boca, mujer! ¡Pero ella me levantó! ¡Aaah! Si la persona que has etiquetado en este vídeo no te contesta en menos de 5 minutos Te debe esta deliciosa receta Sígueme por favor, me hacen falta seguidores para poder comer Si me sigues pues verás muchas cosas interesantes ¿Cómo esta receta? ¿Qué necesitamos? Galletas de este tipo, ¿cuántas? Muchas, no habéis visto la marca, ¿verdad? También necesitaremos chocolate blanco de repostería para fundir Y por último, queso crema de la marca Pia La marca da igual, ¿vale? Abrimos los paquetes de galletas y los chimpamos a una picadora El proceso de abrir galletas es arduo y complicado Yo me saqué un máster en la Universidad de Cabrije Echamos el queso crema y lo mezclamos todo como cemento Por último, hacemos pelotillas Como estas, mira que ricas Y las metemos una hora en el congelador Pasada una horita derretimos el chocolate blanco Tal que así, Dios, qué rico Ahora cogemos una pelota Y bañamos las pelotas Todas las pelotas Mamacita, mira qué rico está esto, mijito Dos horas en la nevera, pero si eres ansioso ya te las puedes meter entre pecho y espalda ¿Veis esta maravilla? Pues es mía Crujiente por fuera, melosa por dentro Esto es lo más sensual que verás en el día de hoy Si la persona que has etiquetado en este vídeo no te contesta en menos de 10 minutos Te debe esta deliciosa receta Esta receta te salvará la vida más de una vez Te preño Necesitamos hojaldre folgeada como la que te voy a mandar yo Te preño Ábrelo duro Jamón de York Te gusta Y mucho queso Fila queso, fila York Fila queso, fila York Fila queso Y sí, fila York Como a ti te gusta Extiende la masa con cariño Ciérrame por las dos partes Dame la vuelta y úntame lentamente de mantequilla Mete al horno 20 minutos 220 grados Lo suficiente como para entrar en calor Sácala Y madre mía ¿Qué es esto? Córtala pero no te ensañes Oh Dios mío Sóplale, susúrrale, dile lo mucho que la quieres La realidad de todo esto es que me pudo el ansia Lo metí en la boca y oh vaya quemaba como el maldito infierno Sígueme para ver más recetas en un minuto Aquí creo que estaba haciendo el mongol o la miniatura puede ser Si la persona que has etiquetado en este vídeo no te contesta en menos de 10 minutos te debe esta deliciosa receta Os reto a hacer una deliciosa tortilla española de patata Primeramente le quitamos los champiñones a la patata Acto seguido pelamos la patata He de suponer que toda la gente que está viendo este vídeo sabe pelar una patata o un plátano o lo que sea El arte del corte de la patata no sé cómo va, mira El corte perfecto se lo dejamos para los eruditos de la tortilla Nosotros somos unos mierdas Yo la corte así y después le eché sal, mucha sal, yo soy salado Llenamos una sartén de aceite dispuestos a abrir la patata Con el aceite bien caliente echamos toda la patata Mirad que despropósito, soy un desastre Mira que bonito Partimos, uno, dos, vaya este se me complicó Tres, cuatro y cinco huevos Los batimos y oh vaya Shusio, está desentrenado Escurrimos la patata y la echamos al huevo Reutilizamos el aceite para otra vez Vaya que desastre, tal que así Echamos la patata, tres minutos por un lado Vuelta, tres minutos por el otro lado Ahora con la otra mano, ¿veis? Soy ambizurdo, rico rico, con fundamento Hola chicas y chiquis ¿Cuánto tiempo? Voy a hacer una receta Bueno, una receta no O sea Tomate Porque me apetece Si quieren ver mi cuenta Porque voy a subir Vale, no sé si son las condiciones atmosféricas O la luz Es que se me ve muy de colores Pasa nada Vamos a cortar el bread Luis, entretiene y duca Vamos a cortar el pan de pan de la hambriquita Yo tengo que... Me hazme las medias Entonces Un poco de me... Vamos a intentar Cortar la rieveneta de pan Y sepala Sin cortarnos las manas Tengo en diez Ahora lo metemos al horno Ahora tenemos que ir al horno Y meteles barrenetas de pan A tope A ver, procuro no incendiar la casa Pero a tope de pan Mientras el pan se tuesta Tu 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 esta Hay que cortar lonchiñas de tomate Ahora en... ¿Veis? El... 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 Tomate ya está a la mina Luego me vienen a mí Luis Luis, no sabes hacer lonchas Veis Ahora me pongo aquí Porque es un plano Muy bonito De los penes Y el de la pena aquí arriba Es un plano CENITAL CENITAL El pan ya está aturrado Hay que quitarlo Con... Quiento de las cañas Para andar vacilando Mire Se me aturró el pan de más Todo en esta vida Tiene evoluciones ¿Ves? Es sencillo Ahora cojo el pan Y un cuchillo Y reas que si ves Se le va aturrado Ando más Teléfonos Joder Ahora vuelvo Ahora vuelvo ¿Veis? El... 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 El pan Ya está mucho mejor Entonces ahora Hay que ir colocando El... Y comer Que la vida son dos días Y hay que comer Ahora Echamos Aceite Pero poco Porque después Me difícil Te bañas en aceite Que lo vertí por afuera Y un chisquiño de sal Que no la tengo Pudisteis haber pensado El... Ese dilató En hace dos historias Pero no Porque hasta aquí me pruebo Que me va